La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Maines, realizó una visita al Centro de Monitoreo de Videovigilancia de Santa Tecla, conocido como Escudo Tecla, con el fin de conocer el funcionamiento y alcance del sistema de seguridad que ha contribuido a reducir los delitos que se cometen en el municipio en más de un 80%. La embajadora también sostuvo una reunión con el alcalde Roberto Dabuizón y realizó un recorrido por las instalaciones donde pudo observar cómo el sistema se coordina con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la Policía y la Fiscalía para prevenir, detener y condenar delincuentes. El sistema fue lanzado en 2017 y se compone de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial basado en videoanalítica que permite el reconocimiento de rostro y placas de vehículos. Durante la visita, el alcalde también mostró el proyecto Ojo de Halcón, que consiste en cámaras portátiles e individuales que los agentes motorizados del CAM llevan en sus cascos. Con imágenes y reporte de Melvin Rivas, este es un informe de la prensagrafica.com.